Ok, vamos a compartir pantalla para hacer el laboratorio 2 y tener dos laboratorios terminados. Ok, este, ay, un chorro de mensajes. ¿Dónde vamos? Acá. Bueno, cierro el laboratorio 1, pero bueno, sí, bueno, no quiero cerrarlo del todo porque este formato me va a servir para ahorita copiarlo. Déjenme, pues, igual y todo esto. Todo desde acá. No, pero los renglones, ilumino los renglones hasta aquí. Le doy copiar y cierro este y voy a abrir el laboratorio 2 con el que vamos a estar ahorita trabajando. El laboratorio 2. Ahí está. Nada más que se llama Dante el elefante. Copiar. Y le quito todas las cantidades, pero la fórmula se queda. Y este, estas, pues, las tengo que hacer más chiquitas. Para que pueda caber el número de, del asiento. Esta primera también la hacemos más chiquita. Ok. Esta hoja se llama Cuentas T. La primera ya tenía que ser el libro de diario. Bueno, entonces, esta la voy a hacer grandecita. Para empezar. Para empezar. Aquí le movimos o este lo hicimos más chiquito. Y a lo mejor por eso no se ve completo. Yo creo que sí. Le habíamos movido después de que lo hicimos. Ok. Entonces, el primer asiento es cargar a bancos y abonar a capital social. Entonces, vamos a crear la cuenta de bancos y la cuenta de capital social. Ok. Entonces, es el asiento número uno. Y jalamos el cargo que tenemos en la cuenta de bancos, que son 320 mil. Y jalamos el abono que tenemos en la cuenta de capital social, que también son 320 mil. Entonces, es el asiento uno. Ya quedaron las dos cuentas de cargo y abono. En el asiento dos tenemos una compra, que es una compra de contado. Cargamos al almacén y va pagado contra bancos. Entonces, vamos a poner aquí el almacén. Y va pagado. Y abonamos a bancos. Este, aquí tengo de visita a Javier. Javier, ¿me ayudas a jalar el abono de bancos y yo me traigo los dos cargos del asiento dos? El signo de igual y te vas a ir al libro de diario y te posiciones en donde está el saldo de bancos. Le das enter y te vas a traer la cantidad. Es el asiento dos. ¿Puedes? ¿Por qué ya no te moviste? ¿No puedes? Javier, ¿no puedes? Lo hago yo. Ok. Igual. Abonamos. Saludos. Los 81.200. Y es el asiento dos. Entonces, ya tenemos bancos, capital social, almacén y va pagado. Y ahora voy a copiar estas cuentas de, este, abajo. Salud. Y. ¿Todo esto? Sí. Voy a borrar estas, estas cuentas. Los nombres de los datos. Y voy a copiar los formatos. Varias veces. Entonces, ya tenemos dos asientos pasados. Ahora vamos a ver el asiento tres, que es cargo al equipo de transporte, cargo al IVA acreditable y abonamos a credores diversos. Ok. Entonces, vamos a abrir la cuenta del equipo de transporte, la del IVA acreditable y la de acreedores diversos. Ok. Vamos a ver, este, es el asiento tres, jalamos el cargo del equipo de transporte, que son 320.000, jalamos también el IVA acreditable. 51.200 y abonamos a credores diversos. 371.200. Entonces, es el asiento tres, y el asiento tres A es para registrar un pago parcial al acreedor. Entonces, vamos a cargar a credores diversos. El asiento tres A, jalamos el dato del cargo de los acreedores diversos, que son 80.000. Y en bancos, vamos a abonar 80.000 pesos, y ese es el 3A también. Ok. Y el IVA, pues, se va a registrar una parte de IVA pagado, cargando a la cuenta del IVA pagado los 11.034, y abonamos en la del IVA acreditable los 11.034. Es el asiento tres A. Ok. El asiento cuatro, dice que se vende mercancía de contado por 50.000 pesos masiva, y su costo de ventas es de 30.000. Entonces, es cargo a bancos, abono a ventas, y abono al IVA cobrado. Entonces, vamos a ver el cargo a bancos, es el asiento cuatro, cargalo, el cargo a bancos, que son 58.000. La cuenta de ventas y de IVA cobrado no las tengo. Entonces, voy a registrar aquí la cuenta de ventas. Aquí voy a poner la del IVA cobrado. Y, pues, es la primera vez que vendo, entonces voy a usar también la de costo de ventas. Mira, vamos en el asiento cuatro, vamos a registrar, pero la venta, ¿cuál era? Era venta de contado, entonces descargamos a bancos. Los, es el asiento cuatro, pues el asiento. Ah, ya hice el cargo a bancos de 58.000. Ahora tengo que abonar a ventas. No a ventas, 50.000 pesos, es el asiento cuatro. Y el IVA cobrado, abono 8.000 pesos, y es el asiento cuatro. En el asiento cuatro A, vamos a cargar al costo de ventas, 30.000, y vamos a abonar en el almacén, 30.000. Y es el asiento cuatro A. ¿Todos estamos agarrando la onda a lo que estamos haciendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Inversiones temporales y bancos. Vamos a abrir la cuenta. De inversiones temporales. Es el asiento cinco. Vamos a cargar a inversiones temporales, 3.000. Y abonamos en bancos. 3.000. El asiento cinco. El asiento seis es una venta mixta. Primero, vamos a hacer toda la venta a crédito, clientes, ventas, IVA trasladado. Entonces, vamos a cargar a clientes. No tengo la cuenta de clientes. En tu serie. Cargamos a clientes. 11.600. Abonamos a ventas. 10.000. 106, ¿verdad? Sí. Y el IVA trasladado. Tampoco lo tenía. Vamos a abonar. 1.600. 1.600. Y luego es un cobro parcial. Cargamos a bancos y abonamos a clientes. El 6A. 6A. Vamos a cargar. A bancos. 5.800. Abonamos a clientes. Acá tenemos clientes. 5.800. 5.800. 5.800. Y abonamos a clientes. 5.800. Es el 6A. Y el 6B es la salida de la mercancía. Cargamos al costo de ventas. 8.000. 8.000. 8.000. Abonamos al almacén. 8.000. 8.000. 10.000. Ok. El 7 es una compra a crédito. Cargamos al almacén. 50.000. 50.000. Cargamos al IVA acreditable. 8000 Aún a proveedores No sé si ya tengo la cuenta de proveedores No Abonamos a proveedores Es el asiento 7 58000 Luego el asiento 8 Es un cobro Abono a clientes Entonces vamos a la cuenta de bancos Cargamos 4640 Y vamos a abonar En la cuenta de clientes La misma cantidad 4640 Cargamos al IVA Trasladado Acá está abajo ¿Cuál es? Es el 8A ¿Verdad? 8A Cargamos al IVA trasladado No es el 8 640 640 Aquí le estoy poniendo A Y aquí también le puse A Le abonamos al IVA cobrado Y aquí le puse a la cuenta de proveedores En el 8 En el 8 En el 8 640 Y así se hace el 8 El 9 Es una devolución de mercancía al proveedor Entonces llegamos a proveedores Entonces llegamos a proveedores La cuenta de proveedores Aquí la tengo ya abierta Cargamos 1100 Abonamos al almacén 1000 pesos Es el 109 Y abonamos al IVA acreditable 160 160 Ok Ahora vamos a ver el 110 Es un pago a proveedores Cargamos a proveedores Abonamos a bancos Entonces me voy a la cuenta de proveedores Cargo Del asiento 10 Por la cantidad Son 23200 Abono en bancos 23200 También Y va pagado 11000 Ah no El 10 3200 Y abonamos al IVA acreditable 3200 Del asiento 10 El asiento 11 Es gastos de venta IVA pagado Contra bancos Del curso de capacitación Entonces La cuenta de gastos de venta No la tenemos Vamos a abrirla El asiento 11 El que va a recibir El cargo De gastos de venta 5000 pesos Me voy al IVA pagado Y cargo 800 Y abono a bancos 5800 Es el asiento 11 El asiento 12 Es deudores Contra bancos Entonces La cuenta de deudores No la tengo abierta Vamos a Abrirla Deudores Diversos El asiento 12 Vamos A jalar El cargo Que son 1000 pesos Y abonamos a bancos 1000 pesos Vamos a ver La 113 De que se trata Es el pago Del recibo De la luz Con las dos cuentas De gastos Administración Y ventas Entonces La de gastos De venta Ya la habíamos puesto Pero gastos De administración No Gastos De administración La 113 Salamos De la 113 1500 De gastos De administración Y de gastos De venta La 113 Son 1000 pesos Y me voy a la cuenta Del IVA pagado 400 pesos Y abonamos A bancos 2.900 Es el 13 El 14 Fue pagar Nómina Entonces Descargamos A gastos De administración Ventas Y bancos Me voy a la cuenta De los gastos De administración En la 114 Y me traigo 3.850 Y gastos De venta 1650 Y abonamos A bancos 5.500 5.500 Es el 114 Y el último Asiento Es gastos De venta Contra sueldos Por pagar Entonces En la cuenta De gastos De venta Voy a poner El asiento 15 1500 Y la cuenta De sueldos Por pagar Vamos a abonar Pues como lo hicimos Ahorita En el laboratorio 1 Tenemos que verificar Que todo lo Mandamos Correctamente Del libro De diario A las cuentas Y como Creando La balanza De comprobación Entonces Voy a hacer Una hoja Nueva Le voy a poner El nombre De balanza A esta hoja Nueva Y me voy a traer Los títulos De cada libro De mayor Le voy a dar Copiar En la balanza Le pongo Pegar Y es Balanza De comprobación La primera Columna Es la descripción Esta columna La voy a ampliar Porque es la que va a llevar El nombre De la cuenta Y voy a tener Dos columnas De movimientos Deudor Y acreedor Dos columnas De saldos Deudor Y acreedor Estos movimientos Los voy a combinar Hay Combinar Esto también Los voy a combinar Y esta también Todo lo voy a poner Negritos Le voy a poner Cuadritos Y esas de abajo No están centradas En la centro Y pues vamos a empezar A recordar Las cuentas Era bancos También creo que aquí Tuvimos inversiones Temporales Tuvimos clientes Deudores diversos Almacén El IVA pagado El IVA creditable Este Luego creo que tuvimos Equipo de transporte Luego tuvimos Proveedores En el pasivo Acredores diversos Los por pagar El IVA cobrado El IVA trasladado Si se me pasa Alguna Ustedes me dicen Capital social Tuvimos ventas Costo de ventas Gastos de administración Gastos de ventas Ahorita si se me pasa Uno Pues la insertamos Entonces vamos a Traernos los movimientos Deudores De la cuenta De bancos Primero 388 440 Y luego me voy a traer La de las inversiones Temporales Inversiones temporales Son 3000 pesos El saldo de clientes 11600 Deudores diversos Son 1000 pesos Del almacén Se lo tengo acá arriba Son 120 mil Del IVA pagado También Acá arriba 26634 Del IVA Credible Aquí está 59200 Del equipo De transporte 320 mil De proveedores 24360 De acreedores Diversos 80 mil De sueldos Por pagar Cero Del IVA Cobrado Dice 1500 En el haber Pero ahorita estoy pasando Puros movimientos Deudores Solamente Movimientos Deudores Y ahorita Con la fórmula Voy a pasar Los movimientos Sacradores Puros movimientos Deudores Estoy pasando Capital social Mira aquí Puro movimiento Deudores Cero También Capital social En ventas También tengo Cero De movimiento Deudor Costo De ventas 38 mil Gastos De administración 5350 Gastos De venta 9150 Y todas Las cuentas Las voy a iluminar Todas Y voy a pasar La fórmula Para los movimientos Acredores Entonces ya voy a tener Los movimientos Deudores Y acreedores Y ahora voy a sacar La sumatoria Y ese es el momento En el que todo contador Está Que me cuadre Que me cuadre Que me cuadre Y esta fórmula La voy a pasar A los movimientos Deudores Y me cuadro Y es ahí Donde la contadora Está bien contenta Porque le cuadro Lo que hizo O sea Todo el trabajo Que estuvimos haciendo Que estuvimos haciendo De pasar Los movimientos Deudores De las cuentas A la balanza De comprobación Y luego Y luego por fórmula Y luego por fórmula Pasar los movimientos Acredores Al sumarlos Pues resulta Que me cuadra Entonces es el momento Felicidad Del contador Y los saldos Es la diferencia Entre el movimiento Deudor Y acreedor Entonces nos vamos A la celda B8 Que es en donde está El movimiento Deudor Menos La celda C8 Que es donde está El movimiento Acredor Y fíjense Si toda la fórmula Me la llevo Hasta abajo Toda la fórmula Hasta los gastos De venta Pues todos los que son Movimientos deudores Van a estar positivos Pero los que son Movimientos acreedores Desde proveedores Hasta ventas Están con saldo Negativo Esos están mal Porque son Movimientos acreedores Entonces voy a borrar Esos nada más Y esos son los que voy A ponerle la fórmula De saldo acreedor Menos Saldo Deudor Ok Y esa fórmula También la copio Hasta la cuenta De ventas Y la misma fórmula Que tengo En la sumatoria De los movimientos Acredores La voy a pasar A los saldos Deudores De acreedores Y también me cuadra 715 940 Y es aquí En donde nos pueden Preguntar Sobre esta Balanza ¿Verdad? O sea nos pueden decir ¿Cuál es la suma De los movimientos Deudores? 1.08870 ¿Cuál es el saldo De la cuenta De almacén? 81.000 ¿Cuál es el saldo Deudor De la cuenta De equipo De transporte? 320.000 ¿Cuál es el movimiento Acredor De la cuenta Del IVA Trasladado? 1.600 ¿Cuál es el movimiento Acredor De la cuenta De venta? 60.000 Y el saldo Y el saldo Pues resulta Que es el mismo Porque no tiene Movimientos deudores Y así es Como va a venir El examen O sea Van a ser ustedes Unos 3 5 asientos No sé cuánto Vayan a venir Hacen las cuentas T Hacen su balancita Y sobre esa balancita Así cuadradita Les van a hacer Preguntas ¿Ok? Y pues esas preguntas Son las que valen Obviamente Este Tiene que estar El soporte De que hicieron El ejercicio Para contestarlas Entonces Va a haber una pregunta Donde les van a pedir Que pongan El saldo Que pongan los archivos O fotos Si lo hicieron en Excel O si lo hicieron A mano ¿Ok? Este Se les da su tiempo Prudente Para que contesten El examen Aproximadamente El examen Va a durar Como una hora 40 Más o menos ¿Si? Entonces Este Miren Pues en tiempo récord Es la 1 a 20 Lo empezamos Como 5 minutos Antes de la De la 1 25 minutos Nos llevó A hacer todo El pase Del libro de diario A las cuentas T Y luego A la balanza De comprobación Pregunta Chavos Sobre este ejercicio Profe Para En los saldos Para el deudor Se resta El deudor Menos El acreedor ¿Verdad? Sí Y en el acreedor O sea Lo contrario Acrededor Menos deudor Ah ok Así es Y si es importante Familiarizarnos Con los términos Estos son Movimientos Y estos son Saldos Estos movimientos Son los que tenemos Aquí en la cuenta T Y ustedes me dijeron Que los laboratoristas Les estaban Saldando las cuentas T No está mal O sea El saldo que sacaron aquí También lo tienen que poner En la balanza Nosotros estamos sacando El saldo en la balanza Aquí conmigo ¿Verdad? Al final de cuentas Es lo mismo Chavos O sea No pasa nada O sea Creo que es un poco Más sencillo Aquí Sacar el saldo Y aparte No lo haces dos veces Porque aquí Lo estás Calculando La suma De los movimientos Deudores Todos los movimientos Sacredores Sacas el saldo Y luego acá Lo vuelves a hacer Entonces Pues Si hacemos nada más Los puros movimientos Acá los jalo Y acá calculo Los saldos Y Estoy dándole Valor También A la balanza ¿Verdad? O sea Porque No nada más Estoy Jalando datos Y luego sumando Y dices ¿Y este reporte Para qué sirve? Bueno Pues entonces Pues ¿Para qué te sirve así? Pues te sirve Para darte cuenta De que los movimientos Deudores Y acreedores Cuadran Que los saldos Deudores Y acreedores Cuadran Porque si no cuadran Hay que hacer algo ¿Verdad? El sábado Que estaba haciendo Uno de estos ejercicios Con los chavos De tercera De licenciado LTI De tecnología De la información Por estar platicando Con los chavos Mientras que estaba Haciéndolo Cometí un error O dos errores Entonces Tuve que Ellos se dieron cuenta De que para poder Cuadrarlo Y primero me vine Al libro de diario En donde sumé Todas las cuentas De todos los movimientos Que aquí me va a pasar Lo mismo No me va a dejar sumar Porque hay algunas cuentas Que algunas columnas Que tienen Este Renglones Perdón Que están combinados Miren Ya no me deja sumar Entonces tuve Primero que Descombinar Todos los Los letreros Para poder sumar Toda la columna De movimientos Deudores Y de movimientos Sacredores Probablemente Si le pongo La fórmula Desde donde quería sumar Desde la C8 Si a lo mejor Aquí yo le pongo La fórmula Escrita Y le pongo C8 Dos puntos Hasta la C96 A lo mejor Me saca La fórmula Y no tenía que ver Sí Bueno Y entonces Esta fórmula La paso también Al haber Y los movimientos Del libro de diario Me deben de cuadrar Esos movimientos Un millón Ochenta y ocho Ciento setenta y cuatro Debe ser Lo que tenga yo Aquí también En los movimientos Deudores Y acreedores Un millón Ochenta y ocho Ciento setenta y cuatro ¿Verdad? Entonces Yo tenía Una columna Que si me daba Un millón Ochenta y ocho Ciento setenta y cuatro Y la otra ¿No? Entonces ¿Qué fue lo que pasó? El libro de diario Lo tenía bien Pero los pases A las cuentas Ten no Entonces ¿Qué tuve que hacer aquí? Pues me tuve que poner A sumar Todos los Movimientos deudores De todas las cuentas Y para esto Hice una Puse Signo de igual Y sumé Bancos Sumé Equipo de transporte Iba cobrado Iba trasladado Y gastos Y gastos De administración Y le di enter Y esta fórmula La pasé A todas Las partes Obviamente Estos ceritos Que están aquí En medio No me sirven ¿Verdad? Entonces Estas las Las borro Y entonces Ahora Sumo Solamente Los movimientos Deudores De ese total Estos 715 Más estos 121 Más estos 212 Más estos 39 Le doy enter Y me da 1.088.74 Y luego hago lo mismo Para Los movimientos Y me da 1.088.74 Yo tenía un error Con ellos Entonces Ahí me di cuenta De que Creo que tenía Dos cuentas De IVA Creditable Y una No la había Puesto en la Balanza Este Parece que también Un movimiento Lo había jalado Mal O sea Había Era una Combinación De errores Pero esto Te sirve Para darte Cuenta De qué onda O sea En qué Te equivocaste En un Movimiento Deudor Muy entócrido Y empiezas A ir rastreando Los errores Hasta que llegas A hacer Tu Tu balanza Correcta ¿Verdad? O sea Porque te debe De cuadrar Sobre todo Si el libro De diario Está cuadrado Pues esto Me debe cuadrar ¿Verdad? Entonces Es un error Que tengo Al pasar A las cuentas T O de las cuentas T a la balanza También se vale ¿Verdad? O sea Aquí yo como Estoy siguiendo Un orden De que primero Estoy poniendo Todos los movimientos Deudores De todas las cuentas Y luego paso Por fórmula A los acreedores Hay menos posibilidad De error Pero si estoy Uno por uno Saldo deudor Saldo deudor Saldo deudor Saldo deudor Saldo deudor Pues si me puedo Equivocar Porque son muchos Pases los que estoy Haciendo ¿Verdad? Entonces luego Ya con la experiencia Te vuelves habilidoso Y mañoso Y empiezas a hacer Este tipo De cosas Que les estoy Pasando como Tip ¿Verdad? Y pues este Es el Laboratorio dos Y la clase Del jueves Vamos a hacer El laboratorio tres Pero antes de irnos Este Vamos a copiar La tarea Que van a hacer Ustedes Que va a ser La evidencia tres Entonces voy a crear Voy a crear Voy a crear Desde existente Y voy a traerme La tarea De algún otro Grupo Por ejemplo De LAC Que ahí ya La tienen ellos La evidencia tres Le doy Siguiente Y aquí está Evidencia tres Caso práctico Hasta la balanza De comprobación Uno De tus ejercicios De la evidencia Dos Completar Los dos Laboratorios Siete Y ocho Dos Hacer las cuentas T Tres Hacer la balanza De comprobación Cuatro En un archivo De Word Hacer la portada Institucional Y la foto Evidencia Del trabajo En equipo La evidencia Se realiza En equipo Pero cada Miembro del equipo Sube la misma Tarea La evidencia Vale nueve Puntos Ustedes Son en el grupo AD Está asignada Para todos Y la van a entregar La evidencia A más tardar El sábado Diez A las Once De la noche Ok Y se asigna La tarea Entonces ahorita Les va Ya tienen Este Tres tareas Se supone que Fíjense La primera Me entregaron Cincuenta y nueve Personas La tarea En la dos Cincuenta y cinco Y aquí dice De sesenta y cuatro Y acá dice Sesenta y tres Quien sabe Por qué Tengo ahora Un alumno De más Y ahorita Aquí me aparece Un número uno Si me voy A la publicación Ya está Asignada La tarea Y ustedes Aquí le ponen Ver Este A lo mejor Ustedes la ven Desde luego Luego bien Pero a mí Me aparece Como soy maestra Que le tengo Que poner vista Del alumno Y aquí está La tarea Vense el diez De octubre A las once De la noche Ahora Ustedes para el examen Van a tener Que ponerse Las pilas Y ponerse Estudiar Este Teoría Y práctica Entonces Si hay algún Laboratorio De los ocho Que no han hecho Pues háganlo Y si agarran Varios Laboratorios Y vuelven A hacer asientos Les sirve un chorro Porque en el examen Va a venir Teoría Va a venir Práctica De asientos Y práctica Completa Entonces De los asientos Ustedes Les van a preguntar Este No sé Se vende Mercancía Al cliente Por diez mil Pesos masiva Y les van a venir Cuatro probables Asientos Para que ustedes Escojan El asiento Correcto Entonces Si se vende Mercancía De contado Diez mil Pesos masiva Pues les va a venir Cargo a clientes Abono a ventas Abono al IVA Cobrado Pero cargaron A clientes O sea Ventas Iva cobrado Es correcto Pero dice Que es una venta De contado Pues el cargo No es clientes Entonces Te vas a ver El siguiente asiento A ver si ya Te lo pusieron bien O sea Ya sabes Que es cargo A bancos Abono a ventas Abono al IVA Cobrado Te van a poner Bancos Ventas Iva trasladado Para que Te van a poner La jiribilla O sea Para que Tú Dudes Y escojas La respuesta Correcta Si estudiaste Correctamente Mira Entonces Hay que Echarnos un clavado En los asientos De los laboratorios Que hicimos juntos Los que han hecho Con los laboratoristas Y van con ellos Los que están Haciendo conmigo Para que No se les pase Ningún tipo De asiento Y si hay Alguno Que no entienden Me escriben En el general En su grupo En el chat Y me mandan Foto Del asiento Que no entienden Y me dicen Maestra Creo que se hace Sí Se hace Sí o no Confírmeme Entonces ya les digo No se hace Así O si lo entiendes Bien ¿Verdad? Entonces Vale ¿A qué hora Presentamos? No sé Pero van a presentar El lunes Este Yo les avisaría O se los voy a Asignar también El examen A la hora Porque necesita Decirme La colaboradora A qué hora Va a hacer el examen Yo creo que va a ser A las 2 de la tarde Ah bueno Muchas gracias Ahí les aviso De todas formas Por este medio Nos estamos comunicando Voy a dejar de compartir Dejo de grabar También